Según datos del Ministerio de Salud, fueron 14 los niños atendidos en el Hospital Escalante Pradilla con dolores estomacales y vómito, en lo que sería una intoxicación tras el consumo de alimentos. Los hechos se dieron en la Escuela de Repunta en Pérez Celedón. Los estudiantes, en su mayoría de tercer y cuarto grado, fueron trasladados por la Cruz Roja y otro por medios propios hasta el Centro Médico Generaleño. Hoy en la mañana, normalmente, se mandan los niños a la escuela y, no sé, como tipo 10 y media, 10 y 50, se empiezan a pasar los niños que reciben clases acá en el Salón Comunal al comedor estudiantil. Bueno, según lo que dicen algunas mamás, en ese momento yo no estaba presente, pero indican que algunos, como dos grados, acuden al comedor, inmediatamente, no sé si minutos después, los niños se sienten mal por el almuerzo que ingirieron, ¿verdad? Se habla puntualmente de que pudo ser la carne. Aparentemente, parece que fue la carne, ¿verdad? Pero la carne está, se revisó las fechas, ya vino el Ministerio de Salud y la carne sí está en buen estado. No sé, ¿verdad? Pero ya se tomaron todas las proyecciones del caso para que estas situaciones no vuelvan, estos cuadros no vuelvan a repetirse, y menos con estudiantes, ¿verdad? El Ministerio de Salud acudió al Centro Educativo para atender la situación. El día de hoy, alrededor de las 10 y 30 de la mañana, se recibe una alerta sanitaria por intoxicación alimentaria en la Escuela de Repunta, en Pérez Celedón. Se trasladan funcionarios del Ministerio de Salud a atender la alerta y se identifican 14 estudiantes que tenían sintomatología abdominal, dolor abdominal y vómitos, los que fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla. En el hospital son atendidos y estabilizados. Ya para las 2 y 20 de la tarde, todos los estudiantes habían sido dados de alta y se trasladaron a las casas con sus padres. Fueron un total de 58 niños que consumieron alimentos en la escuela durante el almuerzo. Los padres de familia se quejaron por la falta de información al momento de esta crisis. Bueno, está pasando la situación y no se le informa también a los padres de familia que esto está pasando. Yo me doy cuenta porque tengo que ir a recoger otro de mis hijos que recibe clases en la iglesia. Unos están en el salón, otros en la iglesia. Y cuando voy a hacer la iglesia me percato que hay dos ambulancias frente al salón comunal. Obviamente, ahí está mi hija, me devuelvo a ver qué es lo que pasa. Y me percato que es que los niños están enfermos. Muchos niños lloraban, les dolía el estómago, otros vomitaban. Obviamente, uno como mamá se asusta, se alarma al ver la situación y ya empiezan a llegar padres. Y ya una llama a la otra, la otra llama a la otra. Pero en ningún momento, bueno, en la gran mayoría de los casos, no sé si a alguna mamá se le llamó. Pero a la gran mayoría no se les informó. No se nos llamó por parte de la escuela para indicarnos que nuestros hijos estaban en ese momento, en, no sé, en algún tipo de peligro y tenían algo, una situación. En torno a esto, la directora dijo que se procedió bajo el protocolo correspondiente. Inmediatamente se tomó el, se siguió el protocolo, debido a que se tiene que hacer en la institución. Y se vinieron los compañeros de las Cruz Rojas. Entonces, nos hicimos, nos trasladamos con ellos hacia el hospital. En el hospital los atendieron inmediatamente. Y después yo le hice la consulta directamente a una doctora que me explicara más o menos qué es lo que tenían los niños. Y ellos me, la señora me dice que no, que no es intoxicación, que es nada más una comida pesada que ellos comieron. En todos los casos, los niños salieron del hospital sin problemas. Afortunadamente, ningún niño tuvo sintomatología grave que requiriera internamiento u observación. Y todos se egresaron con tratamiento sintomático y recomendaciones. Bueno, en el hospital se nos atiende muy bien, se le toma los signos a todos los niños. Y una vez valorados, bueno, en la epicrisis, digamos, que da la doctora, ella nos indica de que los niños lo que tienen es una intoxicación por ingerir alimentos. No nos dicen, digamos, porque tampoco el doctor nos puede asegurar que el alimento estaba en mal estado o que hubo alguna mala manipulación, no sé. Pero sí fue una intoxicación por ingerir alimentos que algo tenían. En torno a la causa, el Ministerio de Salud analizará las muestras para determinar lo que sucedió. Y estamos en este momento investigando los casos. Además de eso, como Ministerio de Salud, tomamos las muestras que se van a trasladar al laboratorio de referencia para hacer los análisis e identificar la posible causa del brote. La directora del Centro Educativo dijo a SNSUR Noticias de Canal 14 que atenderán algunas recomendaciones hechas por los funcionarios del Ministerio de Salud. Este caso quedó bajo investigación. ¡Gracias!